hola tanto tiempo bueno hoy nada no puedo dormir es la noche estoy sola mi marido estaba de viaje como hace 15 días más o menos hola michi bueno estamos con la michi y ale y nada vamos a limpiar para que cuando venga el marido diga que uff como limpio y nada hice todo esta noche nada más después nos estuvimos rascando así que bueno vamos a hacer lo que hacemos siempre las cosas de la casa así que bueno vengan conmigo a hacer las cosas de la casa son como las 10 de la noche y el ruedero y recién se va a tomar el colectivo el micro y nada llega mañana temprano así que vamos a eso vamos a poner la ropa a lavar hoy a la noche así la cuelgo mañana temprano bueno antes de poner a la ropa voy a pasar estos sachets de jabón y suavizante a estos que son de ala pero compré otra marca pobreza tan rojera los jabón para la ropa así que bueno compré este del coloso y vamos a ver que tal es bien azul eh re oscuro eh y re espeso vamos a ver que tal es bueno ahora voy a poner el suavizante que esto lo compro por mercado libre de la marca héroe no lo ven ahí no eh que nada están 270 pesos roberato vayan a conseguir un suavizante y tienen el ruedero y hay varios son muy buenos che posta que voy a comprar más de estos yo compré por desconfianza siempre uso el ala o el héroe también y nada parece que es mucho mejor que el de la marca héroe así que mañana voy a ir por más está me salió 2 270 re barato ahora si voy mañana el coco ya está más caro pero me salió re barato y encima esto es lo que estaba leyendo ah no porque había uno que era jabón y suavizante los dos en uno de la misma marca probenlo capaz que está bueno voy a poner a lavar los repasadores primero que es lo que está más sucio y voy a ver qué tal los lava ahora acá estamos con la meche y ella me puede ver en la cocina y si no le doy de comer mmm yo le doy de a poco porque me pide comer cada rata entonces si no vamos a rodar ah 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 ¡Gracias! Bueno, la cocina, listo. Si escuchan el ruido, es el lavarropa. Bueno, voy a agarrar de acá esto, que es el limpia vidrio, que es el anti-hidraso para el baño, que ahora me toca acá. Bueno, voy a limpiar todo esto, que es un asco, un lío. Y bueno, ahora voy a cambiar el jabón ahora cuando termine. Y mañana me voy a comprar un cepillo de dientes porque me lo olvidé. Yo me fui de viaje. Igual acá tengo el eléctrico, que es el que uso siempre, pero igual siempre tengo uno de los normales, cuando me da paja. Eh, nada. Vamos a limpiar. Vamos a empezar con el vidrio. Oh, está cerrado. Ahora sí. Bueno, yo lo tiro así nomás y con el papel de cocina Sussex lo voy limpiando. ¿Por qué el Sussex? Porque no se desarma. No, yo lo tiro así nomás y con el papel de cocina Sussex lo voy limpiando. Bueno, acá estoy escuchando musiquita. La apagé ya porque ya me cansé literal. Lo que sí voy a sacar la basura. Pura papel de gallotita y pastilla. Así que voy a sacar la basura. Bueno, estoy con la estufita en la pieza y nada. Ahí tengo que ordenar eso. Esa caja en realidad la había sacado para cortarla por la mitad y hacer cajones, forrarlo todo, porque yo hago esas cosas. Miren, tipo así. Bueno, no lo hice y quedó de caja como la hora de cosas. Está la ropa de la que lavé, mañana la tengo que lavar y bueno, ya la usaré. Ya limpié del piso, del comedor, de la pieza. Acá Ale que recién me ensució el acorchado con galletita. Bueno, y ahora estaba armando esta cajita que le hicimos para Rodri porque básicamente es regalo de cumpleaños, de aniversario, de el día del padre y la semana de la dulzura porque no le dimos ningún regalo. Así que le preparamos con Ale. Capaz se lo grabe cuando lo vaya abriendo. Bueno, nada. Le iba a poner numeritos para que los abra en orden. Eso. Ahí se ve todo mi desorden de... Ahí, todo eso es maquillaje. Literal. Los canastitos de esos tengo para hacer videos. Acá está Ale. Acá hicimos los números. Venimos por acá mi mamá. Siéntate. Si, para, para. ¿Para qué le vamos a poner los números? Como un poquito. Y bueno. Pégalo ahí arriba. Así, ¿ven? Uno. Uno. Ahora el dos. Uno, así. No sé si se ve medio mal es que estamos con la cámara de... de... de selfie la de adelante y no se ve tan bien. Ahí, pon ahí. Ven. Eh... dos. Este... estos son regalos del jardín de Ale. Ale le pegó un coche acá. No. Ese... este ahora. No lo abras, no lo abras. Acá hay un mate. Una taza. Del día del padre era esto. Acá un boxer que le compré. Ese es el tres, el boxer. Le iba a comprar una cosa más. Que era una billetera. Pero no conseguí. O sea, eran muy caras. Y no estaba... para gastar tanto en una billetera. 6.000 pesos. 5.000. No, pues no. Así que mañana voy a ir acá. A ver por el barrio. Tomá. Tres. 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 Muy bien. ¿Esto? Bueno, y acá Ale le pegó otro... otro coche. Ahora le mostramos la cajita que hice con Ale. Este es el 4, que es un smartwatch. Eh... No es ni Xiaomi, ni Samsung. Yo tengo el Samsung, es muy bueno. Le compré unos genéricos. Bah, no un genérico, es de la marca Nova. Dos. Y es bastante bueno. Toman cuatro. Este. Cuatro. Cinco. Eh... Y el cinco es mi celular. Eh... Yo me compré uno nuevo, entonces el mío, que está como nuevo literal, porque yo cuido mucho a mis cosas, se lo voy a dar a él. Porque a Rodri, eh... Yo le rompí el celular. Se me cayó cuando estaba limpiando. Le quise echar la culpa al Michi, pero no me salió. Ja, ja. Ja, ja. Me la iban a echar si le echaba la culpa. Cinco. Pegá el cinco, dale. Y bueno, es mi celular. Ahora, no, ven, no está totalmente cerrado porque ahora voy a pasar el video que grabé a la compu y ya lo guardo. Eh... Así que no, este es el cinco. El Samsung A50, que es un muy buen celular. De lo mejorcito que sacó Samsung. Y ahora yo me compré el A24, que bueno, ahora le vamos a hacer el unboxing. ¡Ay, Pepito! Me está... Me está empujando. Bueno, vamos a guardar los regalos. Seis. 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 No, cinco. No, seis. Ahí está, ahí está, ahí está. No, ahí está. ¿A qué le vamos a poner el seis? Bueno, eh... Cinco abajo de todo. No, 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 no. Shhh. ¿Cuáles van? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Tienes que guardarlos. Ahí está pegado ese. Y acá una foto, que esta era para que... una foto de Ale para que ponga en la billetera. Pero... No... No le compré. Y acá una cartita. Así que bueno, ya está en viaje Rodri. Pensamos que no iba a llegar a tomar el... El... El micro. Porque... Porque le pasa de todo a Rodri. Eh... Cuando fue a... Para ahí, para... Están corrientes él. Había perdido la... La billetera con todo. El registro, el documento, todo. Con el celular medio roto. Y ahora cuando estaba por venir, se cayó de la escalera. Tiene el pie guinzado. Así que... Pobre. Ya voy a volver a casa mañana. Le pasa de todo a Rodri. Así que bueno. Miren. Esta es la caja. Mío. Y estos son dibujos de Ale. El mío. Sí, mi amor. Son todos tus dibujos. Lo único que yo hice fue remarcarlos con Fibrón. Todos, todos, todos. Pero son todos pintados por Ale. Todos, todos, eh. Todos, 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 todos. Mira. Miren. Están todos pintados por Ale. Y acá, esto rojo lo pintó todo él con... Con plasticola de color rojo. O sea que básicamente son todos los dibujitos que hace Ale. Y lo pegamos todo acá en la... En la cajita. Yo hablando y el otro que me tira todas las cosas de la cartuchera. Jajaja. Este pibito. Hace un lío, ordeno y ya tengo el lío de nuevo. Si tienen niños, ya saben cómo es. Michi. Ay, niño. Michi. Ay, pero salí, cabezón. Les voy a mostrar un poquito de lo que estuve comprando de tecnología en estos meses. Vamos a empezar por los auriculares que me compré. Son estos de Nova. Son una pelotita. Son hermosos. Son imantados. Bueno, miren. Son así. Una belleza. Como pueden ver. ¿Por qué me compré estos? Porque los otros. Los... F9. O los TW6. Que son todos genéricos. Me quedan muy grande en mi orejita. Jajaja. Así que yo tengo que conseguir esta formita así. A ver. Estos que son así. Unos son un poquito más chiquititos. Eh... Bueno. Yo ya me había comprado de la marca Nova. Si ven mis videos, ya lo habrán visto este producto. Estos son estos. Que son también... Son un poco más grandes. Pero me van bien igual en la... En la oreja. Estos son mucho más económicos. Bueno. Pero... Lo que tienen estos. Es que acá... Entra como un pin. Acá adentro. Y siempre... Esto se me termina saliendo. Y lo tengo que pegar con cinta. Por eso decidí buscar uno que tengan... Eh... La carga magnética. Como estos. Que lo apoyas. Y ya está. Te van a durar mucho más. Tienen más vida útil. No se va a desarmar. No va a pasar nada. Y... El cargador es tipo C. Sirve como para tres cargas. Dura un montón. De verdad que me duran un montón. Pues estos. Miren que yo todo el día ando con auriculares en la oreja. Y estos no me duraban mucho. Me duraban dos, tres horas no más. Pero este me dura casi todo el día. Literal. Bueno, ahora pasamos a lo que vinimos. Que es el... Eh... Mi celu nuevo, ¿no? Es este A24. Miren que... La cajita que fina que es. No trae nada. Acá arriba viene el celu. Que ahora se lo voy a mostrar. Trae la cajita. Acá trae el cable. Eh... El... Este cosito. La llavecita para abrir la... La bandejita de... De tarjeta SIMI de chip. Y tuve que comprarme aparte. El cargador. Porque... Como sabrán. O si les gusta la tecnología. Eh... La mayoría de los nuevos Samsung Galaxy. No traen cargador. Solo traen el cable. Bueno. Es de carga rápida. Es compatible. Es cable CAC. Igual que el cable que viene acá. Eh... O sea, tengo un cable de más. Por si se me rompe ese. Por lo menos. Este yo lo compré en Fraven. Tengo el lanzamiento a 90.000. Eh... Este lo conseguí en la tienda oficial de Samsung. Eh... Por Mercado Libre. Si tienen una tienda oficial de Samsung en Mercado Libre. Les recomiendo que siempre compren los cargadores originales. Porque por ahí. Eh... Si se compran uno trucho. No... No va a ser carga rápida. O... No sé. Tal vez. Eh... Les pueda perjudicar el celu. Así que este lo compré. Este me salió 11.000 pesos. Ja... 11.000 pesos. Bueno. Ya me fui por las ramas. Hablándole de todo esto. Y se me va a hacer largo el video. Pero miren lo bello que es el A24. Está todo manoseado. No consigo funda. Pueden creer que fui por todos lados para conseguir una funda. Y todavía no consigo ni vidrio templado. Eh... Me pusieron uno compatible. Miren que linda se ve la pantalla. Y este fondo me encantó. Miren como le puse los iconos. A mi siempre me gustan los colores oscuros. Y bueno. Y esto de color resalta una banda la verdad. Nada. Este es mi celu. Eh... Hay una versión de... 4 de ram y de 6 de ram. El mío es el de 6 de ram y 128 gigas. También bueno con memoria extendible. Tengo puesto una de 64. Así que tengo un montón de memoria. Que es lo que yo necesitaba para los videos mascaras. Bueno. Creo que voy a sacarme. Porque el maquillaje se nota. ¿No? Que tengo todo negro. Porque tenía puesto máscara. Voy a lavar eh... La cara con espuma y limpio. Si me voy a lavar los dientes para ya dormir. Ya mira. La cara con espuma. Ya mira. Mi me va a dar. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. bueno ahora que ya tengo la cara limpia si siento como muy reseco y como que cuando me puse el jabón me ardió acá porque tengo muy seco así que me voy a poner una cremita calmante o algo, se nota que acá tengo rojo bueno voy a agarrar acá de mi mesita de luz esta no esta me voy a poner esta que es de G-Gott es la Hydro Bomb que es super buena y el contorno también en juego eso y una cremita de manos bueno esta es la crema de G-Gott tiene acá encima Q10 Hydro Advance Hidratación Pro Juventud Gel Crema Facial es esta y es muy buena esta es la cremita esta es la textura es como un gel como pueden ver vieron no es líquida ni nada es como un gel literal y bueno este es el contorno es de lo mismo básicamente bueno me voy a aplicar el contorno ya estamos como nuevos con la piel super hidratada miren que linda que se ve así que nada bueno ya me puse cremita en las manos una de Natura ignoren mis uñas por favor no sé si nos vemos en otro video o mañana pero por las dudas un poco de cartas el cuarto que te regalo a ver el cinco para que abra el cuatro fíjate en el fondo de pantalla caminando por el campo ahí está el cinco papá a ver el número cinco ahí 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 no me engañás jajaja gracias no nada nada ahí mía mamá ¿quién es ese? es realmente la foto eso es linda ¿qué es? un mate papá un mate eso es el Dios yo lo puse toda la mano mamá ajá foto yo de esto descargado muy bueno guarda la taza papi una taza de fútbol